Y ya saludamos a Juan Pablo Torres de Aosta Remates que está del otro lado en un contacto telefónico porque ya lo adelantábamos la semana pasada, mañana a partir de las 19 horas hay una feria especial de invernada con una gran cantidad de animales que van a salir a la venta y para ultimar estos detalles previos, faltando un poco más de 24 horas, ya lo saludamos a él. Juan Pablo, bienvenido a Pro Ganadería, ¿cómo estás? Un gusto recibirte nuevamente. ¿Cómo estás? Buenos días, la verdad que es un gusto compartirlo con ustedes, saludos a toda tu audiencia. El saludo también para vos, para todo el equipo de Aosta que sabemos que está trabajando incansablemente con esta gran feria donde van a salir a la venta una gran cantidad de animales. Tenemos también el spot para poner en pantalla mientras vos nos vas contando los detalles, por sobre todo acerca de lo que ya va a ser la fiesta de mañana, Juan Pablo. Asimismo, llegó el día, llegó el día de hoy, vamos a decir, mañana a las 19 horas de la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, vamos a tener una feria espectacular, un poquito más de 4.500 cabezas, ¿verdad? 4.500 cabezas de distintas ganaderas del país. Vamos a tener, quiero resaltar un poquito en las ganaderas que van a participar, ¿verdad? Que tenemos ganaderas muy tradicionales, conocidas, que trabajan en genética hace años, ¿verdad? Tenemos ranchos tallidos, el señor Martín Massi va a presentar desmamantes de punta de nivel, tipo grafor, tipo grango, tipo grama, definidos, homogéneos genéticamente, que es de primer nivel, Galayra Pirapó, de Cazapá, desmamantes blancos. Tenemos más de 3.000 machos en oferta, ¿verdad? Más de 3.000 carimbos 3 en oferta, tenemos 500 carimbos 2 machos en oferta, tenemos 500 hembra que tenemos 3 en oferta, y luego se comprenda con vacas invernadas, vacas preñadas, y algunos de otros torretones para confinamiento. La verdad que estamos yendo y viniendo, anoche llegamos ya a última hora de Santa Rita, también los muchachos, los certificadores que estuvieron, ya vamos a decir, por el campo, hace 15 días están recorriendo, ¿verdad? Incluso hay que felicitarle a ellos que pasaron el día metido, cuando pasaron trabajando los campos, ¿verdad? Se puso mucho empeño de todo el equipo humano acá de la empresa para sacar ese objetivo, que en primer lugar es la gastación de ese nivel de hacienda, que consideramos un éxito total, porque ustedes que están en el mercado ven que son muy pocas las fechas que tienen a ese volumen. Sí, totalmente, Juan Pablo, justamente lo hablábamos la semana pasada contigo, y creo que hablábamos aproximadamente de unas 3.000 cabezas, y ahora ya hablamos de más de 4.500, ¿no? Muchísimas. Más de 4.500 y piquito cabezas, 4.500 y piquito cabezas porque habíamos firmado unos lotes de última hora, que se terminó de trabajarlo ayer, ¿verdad? Todo hacienda de primera. Va a ser un periodo, queremos mostrar la producción nacional, queremos mostrar, y justamente decidimos hacerlo en un lugar, y con la producción nacional, ¿verdad? La ciudad de Santa Rita, de Paraná, donde todo es, vos miras alrededor, todo es producción, ¿verdad? Si bien es mayoritariamente agrícola, hay mucho confinamiento, hay todavía tierra ganadera, bueno, decidimos llevarla allá para buscar nuevos horizontes, y mostrar también el trabajo de la producción a nivel país, ¿verdad? Porque tenemos ganaderas desde Alto Paraguay hasta Niemucú, que están participando hoy día, ¿verdad? Entonces estamos demasiado contentos, la verdad que muy contentos, vamos a estar transmitiendo por Canal Pro, la gente del Canal también que está viajando hoy allá a instalarse, ¿verdad? Todo el equipo humano ahí del Canal, también a full predisposición durante la semana, para los flyers, para todo lo que es la parte comunicativa. Un gran trabajo que estamos realizando, y bueno, ahora queda la parte más importante, que es la de vender, y por supuesto luego la entrega de todos los lotes, que va a ser otro, otro, me imagino el gran trabajo realmente, eso se ve reflejado en cada feria sin duda, Juan Pablo. Estas más de 4.500 cabezas, que van a tener mañana para la venta, ¿en cuántos lotes se van a estar dividiendo? Tenemos 49 lotes, son 49 lotes, muchos de los lotes son lotes grandes, vamos a decir, hay lotes de dos caras de camión, para dos caras de camión, tenemos lotes para tres caras de camión, incluso tenemos algunos lotes de 300 animales, ¿verdad? Pero así también tenemos lotes normales de una cara de camión, ¿verdad? De 70 a 75 de mamás de machos. Fuimos cementando así, según también la gastancia, cómo se podía trabajar, había lotes muy grandes de baja con cría, entonces, convenientemente sacamos lotes grandes, para también no se haga tan largo el evento, porque el evento va a durar 3 a 4 horas aproximadamente. Bueno, estamos listos entonces para ya darle seguimiento también a esta transmisión, a partir de las 19 horas mañana, aquí por las pantallas del canal de la producción. Juan Pablo, no puedo dejarte ir sin que me cuentes el horario de las preofertas, ¿hasta qué hora va a estar habilitado por sobre todo? Va a estar habilitado justamente hasta mañana a las 18 horas, hasta mañana viernes 23 hasta las 18 horas, tenemos todos los lotes que están en la web, www.auta.com.pi, está en YouTube, tenemos por WhatsApp, tenemos por Facebook, Instagram, tenemos muchos beneficios de preofertas, tenemos mucho, estamos manejando mucho el tema de brazos sin intereses, financiamiento sin intereses, estamos haciendo descuento comisión, tenemos algunos lotes que tienen kilometraje gratis, ¿verdad? O sea, cada lote, cada instancia, tiene su beneficio independiente cada uno, ¿verdad? Y todo, por supuesto, todos los lotes son negociables según la cantidad que compren, tenemos gente que ha ofertado por decir, si el lote, bueno, entonces, le damos tal beneficio, todo es conversable y negociable, la idea es sacar el mejor precio posible para el productor, el productor se sienta contento y sobre todo satisfecho con el trabajo que está realizando, porque la verdad que hay mucho, mucho trabajo atrás de esto, mucha producción, ¿verdad? años de genética, de trabajo en la estancia, y bueno, ojalá se le haya reflejado eso mañana en la fecha. Juan Pablo, si hay algún cliente que quiere hacer alguna oferta directamente con ustedes, no por la página web, o hacer alguna consulta, ¿líneas habilitadas para que se comuniquen? Te paso un teléfono, en la web están todos los teléfonos, pero te puedo pasar un teléfono, 8-1-28-97-36, repito, 8-1-08-1-28-97-36, ahí mandan un mensaje, nosotros les respondemos, cualquier comercial se va a poder encontrar con una persona de dicha, o pueden mandar un mensaje a la web, o a Facebook, nosotros automáticamente nos ponemos en contacto. Excelente, Juan Pablo, que sea una gran fiesta como siempre, y estoy segura que va a ser así, más teniendo en cuenta la calidad de animales que van a salir a la venta, ya se ve reflejado también eso, en la cantidad que están teniendo, y en el gran trabajo por sobre todo que llevan haciendo ya desde un buen tiempo, para lograr que mañana Santa Rita viva una fiesta, con esta feria especial de invernada de la mano de agosto. Juan Pablo, muchísimas gracias, vamos a estar conversando contigo seguramente la semana que viene. Así mismo, mira, yo estuve trabajando en la zona hasta ayer, a la tardecita, ¿verdad? Estuvimos visitando productor por productor, invitándonos en sus casas, llegamos, la gente se recibe muy amablemente, le gusta la idea, es algo nuevo en la zona, mucha gente confirmó presencia, ¿verdad? a los compradores, inclusive a los compradores que van a ir al evento, que nos confirma su presencia del otro lado, por ejemplo, tenemos compradores de Asunción que van a ir, tenemos compradores de Itacuba, ¿verdad? tenemos algunos compradores del San Pedro que van a ir, la empresa tiene la gente, y esa también debe ofrecerle el servicio de, o sea, le hacemos una, le cedemos la, la prenotada en los hoteles, ¿verdad? tenemos todo reservado ahí el hotel, o sea, va a ser un gran evento, mucha gente está involucrada, la gente en la rural de la zona, bueno, de Santa Rita, de Ciudad del Este, de los alrededores, empresas vinculadas en la zona también, que todo es el punto de la ropa de cuarga, ¿verdad? La verdad que va a ser un lindo evento, y bueno, yo mediante, con la bendición de Dios, siempre salen bien las cosas, y mañana será otro día, esperemos que sea así, ¿verdad? Que así sea, Juan Pablo, un gusto, saludos para todo el equipo, también éxitos.